Si el hombre del momento, el más vendido, el más reproducido, el más traducido, el más cantado, el más bailado, despacito, despacito, pero despacito, ella lo culmina, es la ex, dice que la dejó cuando estaba cursando un cáncer, y la dejó de la manera más cruel. ¿Alguien puede asegurar? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, vamos a ver el té, por favor. A raíz de tu enfermedad, de tus operaciones, llegó un punto en que no te sentías atractiva, que no le gustaba. Cuando la persona que tú amas con locura, te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo, y es mucho más duro que pasar por la enfermedad. Creo que había cosas que yo necesitaba sacar también de mi corazón, y nunca he sido con el afán de lastimar, no creo que lo haya lastimado, porque cuando uno habla con la verdad, uno no puede lastimar. El libro no se trata de él, el libro se trata de mi vida. También fue uno de los que provocó uno de los golpes o dolores más grandes que a mis 41 años había podido sentir. Yo hacía la maleta porque él quería que yo le hiciera su maleta. Como mujer, yo quería saber cómo venía todo lo que yo empacaba. ¿Y qué encontraste? Encontré pelos en su cepillo que no eran de él, que no eran míos tampoco, porque yo limpiaba los cepillos antes de mandárselos. Ese momento en donde veo que el matrimonio está en un momento difícil, yo hubiese luchado por ver cómo podíamos solucionarlo. ¿Él huyó? Él no quiso luchar. ¿Quién tomó la decisión? Él tomó la decisión. ¿Cómo te la comunicó? Por teléfono. Sí fue muy duro, sí fue muy duro porque uno vive y se proyecta en nuestro trabajo con la cara y el físico, indudablemente. Pero creo que en términos de pareja sí me afectó mucho porque... ¿Cómo compites por tu hombre si no te sientes atractiva? Y porque además él me lo dijo una vez. ¿Qué te dijo? Que no me deseaba como mujer. Y creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso. ¿Que no le gustaba? Cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo y es mucho más duro que pasar por la enfermedad. Se llama Adamari López, es una actriz puertorriqueña nos decías, ¿no? Mimi y estuvo casada con Luis Fonsi, el final fue el peor de este hombre que hoy triunfa en el mundo. Mirá, ahí tenés algunas imágenes de novelas donde ella ha participado. Gata salvaje es esta, la emitió a este canal en las tardes. O sea que la hemos visto los seguidores, las mujeres que nos ven a la tarde y que también siguen las novelas del canal, la tienen registrada, la tienen vista, la tienen calada a Adamari. ¿Qué vas a decir antes del informe, querido Cacho, que está muy impresionado en este caso? Si alguien podría asegurar que Luis Fonsi le dijo que no la deseaba más. Lo dice ella, es la palabra de ella contra la la de él, es la ex. ¿No le crees a la mujer? ¿No le crees? Y eso también lo de... no solo no le crees, lo podés creer o no creer. Pero también eso, yo te digo, viste que dice que la dejó por teléfono. Sí. No será la primera vez que aquello va. Claro, pero a veces es preferible usar el teléfono y no ir mano a mano porque sabés el quilombo que se queda. ¡Cacho Rubio! ¡No, no, no! ¡No se ha dejado! ¿Por qué no sabés más allá? ¡Ay, bomba, bomba y bomba! Hay que dejar por teléfono. Hay que tener un respeto con la relación con la mujer que estuviste al lado. Hay que tener un respeto. ¿Vos decís que hay que dejar por teléfono, Cacho? No, yo no digo que hay que dejar por teléfono. Eso te evita que cara a cara. Yo nunca dejo por teléfono. Dejate, dejó. Jamás. Pero la pañal. Siempre se tiene que hablar. Pero lo siguiente, hay personas en las cuales no entienden razones. Y si vas un mano a mano a hablar, ya será un escándalo y una cosa. Entonces, no sabés qué hacer. Es preferible tener una situación. ¡Qué cobarde, Cacho! ¡Qué cobarde! El primer principal es un acto de cobardeo. Y a su fino por parte de un hombre. El agarrar a una mujer que está pasando por una situación límite y ponerle no te deseo más. Lamentable. Primero, por consideración, por más insoportable que fuera, él compartió su cama y su vida. Por el respeto que nos merecemos las personas, por más insoportable que sea, las tristes determinaciones se dicen de frente. Pero vos tampoco podés asegurar que la dejó por teléfono. Ni podés asegurar que tampoco... No le queremos a una mujer que tuvo cáncer, que tuvo enferma. Pero es que... Mirá, yo por eso, ¿sabés lo que veo? Yo no queremos en nadie. Él tranquilamente, por lo que yo conocí, él tranquilamente, cuando estaban de novio, cuando era un noviazgo, para llamarlo así, podía haberse abierto tranquilamente o no podía haberse casado. Si se casó, creo que es un acto de un tipo que las tiene que tener para casarse con una persona. Por favor, la mina estaba ya casi en la caja de muertos, baby. No, no, y mirá cómo está. Lo que están diciendo ustedes sobre esto es un poco polémico igual, ¿no? Pero es muy polémico. Que estaban de novio cuando ella se enteró que está enferma, entonces se casa porque le hace... A ver, Mimi sabe la historia. A ver, por favor, Mimi. Lo que pasa es que me dio trabo, ¿tú sabes? No, no, Mimi no me dio trabo. Es blanco sobre negro, es blanco sobre negro. Oye, la mina, él la agarró en el mejor momento. Cuando ella estaba flaquita, que estaba en el boom de su carrera, la agarró. Se pusieron de nuevo, duraron un tiempo. Después, bueno, se le detectó el cáncer, que también de cáncer murieron los papás. El papá y la mamá están muertos, murieron de la misma enfermedad. Entonces ya ella tenía esa carga, ¿no? Después Luis Fonsi, en el medio de la enfermedad de ella y todo lo que pasó, ya pensaban que la mina se moría. Ahí él le escribió un tema que se llama Nada es para siempre. Nada es para siempre, amor, hoy nos cuesta. Por favor, Ipoacucia me da, Ipoacucia. Ipoacucia, les pido por favor. A las 12, lo juro. Dame la letra que te lo canto. Porque la culpa de Luis Fonsi la tiene un argentino, y la culpa de Despacito, muy poca gente lo sabe, la tiene un argentino como la culpa de las grandes pestes afo-verde. Afo-verde es el gran culpable de todos los temas. Exactamente, él es el más. Pero cobran derecho de autor lo que no vamos a hacer nosotros en la vida. Todo el campo verde, los enanitos verdes. Podemos seguir escuchando la historia, Mimi, que me gusta. ¿Cómo sigue? Sí, claro. Bueno, entonces él le... Se casan ellos. Él le escribe ese tema, exacto. Pero el del tipo se lo escribió porque ya pensaba que la mina piraba, pero la mina al final no piró. No nos expresemos así, es innecesario, pobre mujer. Bueno, vos decís que él se casa y le hace el tema porque pensó que ella... La amaba, la amaba, pero se lo puso, dijo... La canción quiere decir como vamos a vivir la hora porque yo no sé lo que va a pasar mañana. Eso es lo que quiere decir el tema, pero se lo escribió a ella. A esta mujer que aparte nuestro público de canal la conoce mucho, la tiene muy vista, digo, en las novelas. Sí, claro que sí. No son en cartas amajes, sino en otras que se han visto. Sí, entonces... Entonces, cuando dice él, que no sabe si cree él o qué sé yo, allá, esa mujer no tiene necesidad de mentir. Esa mujer está hecha, trabaja en Despierta América, un programa que se ve por Univision en esa cadena. Está hecha ya la mina, trabaja porque le gusta. Mimi, no importa que sea allá. No necesita prensa. Pero cualquier mujer despechada puede reproducir su historia. Esa mujer está casada hoy en día, tiene una hija, está feliz de su vida. A la Mari. ¿Y por qué se puede llorar? Tony Acosta. Y tiene cuadrito y todo. También, Tony Acosta. No importa que tenga cuadrito, panza, una mujer se enamora de ese tipo. Y se enamora. Pero yo te digo, si está tan feliz y con hijo y viva la pepa, ¿por qué se pone a llorar ahora? Pero eso pasó hace un tiempo ya, ¿no? Obviamente, después del tema de Pasito, no sé bien qué cruce hubo, que hubo algo, que pasó ahora. Sí, aparte de una cosa, claramente, al hecho de que él ahora esté en un momento de tanta cúspide internacional, el tipo de verdad vino acá, ¿cómo lo contrató Tinelli? Bueno, lo contrató con plata, obviamente. Sí, le mandó un WhatsApp. ¿Cómo lo va a contratar? Digo, pero tú, como oferta como la debería él bailando, al showmatch, del mundo entero. Bueno, aparte, él tiene la gira en septiembre, está promocionando. La gira promocional le súper conviene. Él es un hombre que vive del playback, porque lo gastaron porque se quedaba sin aire. No, 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 pero no es sin aire. Digo, ¿por qué se quedó sin aire? ¿Por qué se quedó sin aire? Se quedó sin aire, pobre, porque lo banco en esta. ¿Por qué? Ese tema es un dúo. Está Dariy, Yank y él. Entonces, ¿qué pasa? Luis Fonsi tiene una parte, y hay otra parte que más movida, que es reggaetón. Él descansa. Claro, entonces, cantó a las dos partes. Pero perdón, ni Sandro con el cosito acá, y a punto de podido, se quedó sin aire. Son géneros distintos, digo. Escuchá, eso. Pero son cantantes de estudio, son cantantes de consola. Bueno, a ver, vamos a ver. Tampoco es que Luis Fonsi ha sido... Tenemos el tema que le escribió a la mujer. A ver, vamos de a uno, vamos de a uno, vamos de a uno. No es que trajeron a Paul McCartney. No, decía, no es que Luis Fonsi... Luis Fonsi está agradeciendo actualmente este éxito que le viene a nivel internacional. Este es el tema que le escribió, que decía Mimi, que le escribió a Damari. Damaris. A ver, escuchemos un poquito. Damari. ¿Qué? ¿Qué? Quiero abrirle al corazón una ventana Esto es amor Y es tan grande que no caben mis palabras Quiero amarte hoy ¿Cuándo viene la parte que le habla a ella? ¿Viene ahora? Por si no hay mañana Ah, por si no hay mañana Por si no hay mañana Y ahí te dijo todo Quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Por si no hay mañana Bueno, en ese estribillo le dice qué cosa Quiero amarte hoy Yo quiero amarte hoy Por si no hay mañana Te quiero amar hoy Por si mañana te mueres O si por si mañana se desenamora No, 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 no Bueno, las interpretaciones ¿Qué es lo que pasó? Es lo que pasa con el arte Se interpreta de muchas maneras Es muy claro Si vos prestas atención A lo que dice esta mujer Te das cuenta Damari Que ella misma Sabía que todo tenía un final Digamos, a ver Si vos sabés que tu marido es infiel Vos lo bancás Te bancás eso Era un infiel perdido Era un infiel terrible Entonces dejáte de probar No, me abandonó Sabés que va a pasar De algún momento en el otro Y además Ya los que hablan Que dicen que está mal Que la dejó por teléfono Que le estaba tratando De chequear la información Juliette Binoche ¿La conoces? Sí La cri francesa Luis Lo ubican Sí El actor de mi pie izquierdo Sí ¿Sabés cómo la dejó? ¿Cómo la dejó? Por fax ¿Qué es lo que le dije? ¿Pienso que eso no va a ser mejor? Eso no se digo nada más Que hablamos de gente cool Que todo top, top, top Le mandó un fax a la mujer Le dijo Chao, querida Besos Que sea, que sea Que sea adecuado ¿Hay alguna mujer del mundo Que puede llegar a creer Que una persona Con un hit De mil setecientos millones De reproducciones Va a ser fiel? O sea La pregunta es esta también Digo, no De verdad ¿Hay alguien capaz De acompañar a Luis Fonsi A Damaris Antes Y ahora ¿Alguna mujer Creciendo que este señor Engira por el mundo Le va a ser fiel Como viviendo En una especie De capillita intergaláctica Y al mismo tiempo Pedir aire Pedir aire Pedir aire ¿El chavo cómo ve Toda esta situación? Te veo perdido el chavo En este caso Está muy mal ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver chavo? Si no es tan mal La canción que acabamos de escuchar Es un espanto Es un espanto Pero hay una canción Pensamos respetar la música Pensamos respetar A los tipos que cantan Chicos Perdón Pero ese no es el debate No importa A la señora No le creo nada Ahí está Hay una postura No le crees nada No le crees nada O sea Esto decís que sale A la luz nuevamente Porque él está ahora En esa cúspide Yo creo que sí Él está en el tapete Mentido este hit Y se va a tirar de plata También le va bien Hace mucho tiempo Chicos No es que Despacito Sacó la luz A la luz Pero esto No es esto Paula Varela No es esto Luis Fonsi Está agradeciéndole a Dios Lo que pasó con este tema Nunca soñó esto Luis Fonsi Yo voy a hablar El otro Fonsi No es Tomás Fonsi No es Tomás Fonsi No es Tomás Fonsi Luis Fonsi Es número uno De muchos No A la madrugada Escuchando ballet Yendo a la noche Tejiendo Y para vos Es una especie de biblia No lo conocía nadie Paula Varela No podés comparar No podés comparar No podés comparar Ricky y Marty Con Luis Fonsi Bueno porque Ricky y Marty La rompe toda Pero Pero con este tema Que sacó ahora Vende los discos Que nos vendió Ricky y Marty Bueno por eso Por eso te digo Nuevamente Nunca Para un poco Dejate de hablar Todo largo Escucha Pero Ricky y Marty No podés hablar ¿Estás pasando? Todo largo Todo largo ¿Qué pasa? No lo parás Por favor Dos palabras Por todo largo Si pones el tema Enseguida No podés hablar No, no Yo me divierto No podés creer Cacho esta situación No podés creer esta situación ¿Vos en qué momento de conocerlo? Vos en locutorio de mí Y mi plan de locutorio ¿Vos está mandando un audio? Llamadas internacionales Me dice mi amigo Quique Salas De Atrojo Vivo Es hermoso Programa muy top De Univision Me dice Ahora pido permiso Para salir al aire Porque él trabajó Una cadena muy top De allá Entonces necesita pedirle permiso Pero decíle Que estamos al aire Atene reciente Argentina Quique Salas Puedo ser el pedido Del delivery de la noche Porque no sé si se lo puedo Telenueve Bendita Puedes ceder el espacio Para que hagamos La comunicación internacional Con este hombre Está la negra Y acá Estamos al aire No competimos No somos una cadena De competencia Para él No, pero el tipo Él es muy amigo De Adam Maris ¿Me recordás en qué momento Lo conociste a Luis Fonsi? Por favor ¿Cómo? El momento que lo conociste a Luis Fonsi ¿Recordamos a que lo conociste? ¿Era tan famoso como a Dicen o no? ¿Como dice Paula? No, no, no Empezó Pero empezó En muchos temas Y sobre todo Con las compañías discográficas Buscan el chico lindo Y además El cantar bien No es vender disco Eso es seguro Y viceversa No, que es Porque hay mucha gente Que es afinada Tiene una voz increíble Bueno, está bien Pero se puede cantar bien Y vender discos También Luis Miguel Luis Miguel Canta bien Digo, ya que está Pobre un grupo latino Luis Miguel Mercedes Sosa también Ricky Martin Es mejor Vos decís que este chico No canta bien A mí me parece un desastre O sea, es un cantante de consola Lo ecualizan Yo creo lo mismo Es más, nosotros tenemos Un montón de ellos Lo que pasa es que Tiene que ver en los shows Porque claro Cuando hacen el vivo Te das cuenta Que no les da la voz No te podés ahogar cantando Yo cantante Yo igual Ya lo explicó Para mí Mirá Cantó Hizo media pista Eso es una realidad Porque no había orquesta O sea, yo te mentiría Contar la gente Que no media pista Media pista Cuando vos tenés Toda la orquesta Y todo lo demás Y grabado Poné la voz Poné la voz arriba Una pista de carao Es una realidad Es claro Igual es más difícil Que el vivo Hacer media pista Sí, bueno Pero la hizo la media pista Por ahí Eso puede hacer Esperame un momentito Puede hacer Que usted se pierda El estudio es muy grande Nosotros notamos El primer día Y Marcelo lo manifestó al aire Que hay un eco Que te Moviliza Y es bastante Hay eco en lo que era Hay como un eco Hay un sonido distinto Paralo a Luis Miguel ahí A ver si Bueno No se para Porque está borracho Está escabiado No se para ¿Qué es esta novela? Espera un minuto ¿Esta es Adamari? Amigas y rivales Esa es novela Fungún Fungún, contame esta novela No, esa novela Era para adolescentes Tipo Rebelde Way De acá ¿Esto es post-enfermedad O pre-enfermedad? No, eso fue post-enfermedad Ella tiene 18 años ahí Ah Jovencita O sea, pre- No, entonces pre-enfermedad Ah, exacto Ah, es pre- Antes de enfermarse Pero ya estaba con Luis Fox En esta época de novia No, no Después Tres años después O sea, que ella actúa Desde muy chica Claro, por eso digo ¿Ella es muy famosa allá? Muy famosa ¿Sigues laburando ahora? Sí, está laburando En un programa que se llama Despierta América, creo Que lo dan todos los días a la mañana Sí, periodista Así, tipo Un panel divino O sea, como actriz no Como actriz no ¿De poder ser? Ok O sea, necesito un poco De repercusión Para que No, necesito Está hecha, baby No es como aquí Que viene un vaquito Pero el tema es que hablen de vos No, no Pero Mimi, me extraña Por favor Perdón, perdón El ego de los artistas Si vos te querés suicidar Subiste al ego de un artista Me está llamando Kike Salas Mi amigo de Miami Silencio, silencio Es un oportunista Es un oportunista Obviamente que es un oportunista Es un oportunista ¿Qué pasó? ¿Estás llamando? ¿Qué pasó? Pará un poquito Kike Salas ¿Qué pasa? ¿Estás llamándola? Pero decíle Espera Ay, hola ¿Está Kike? ¿Está Kike? ¿Está Kike al aire? Ah, no, está hablando con Kike ¿Qué pasa? ¿Negocia a Kike Salas? ¡Hola! Sal al aire Muy amigo de... Sal al aire, sal al aire Producción Por ahí le podemos preguntar También a Kike Salas ¿Por qué el cemento? No, Kike Salas No, Kike Salas Bueno El cemento alizado Que tiene Luis Fonsi En la cara Látex Tiene prácticamente Yeso Se lo vimos el otro día En Showmatch ¿Quién se lo hizo? Se lo hicieron en la Argentina Se lo hizo en el avión Porque verdaderamente Era un muro Esa cara O sea, era el muro infernal No se podía creer Vamos a hacer una cosa ¿Ponemos en línea a Kike Sánchez? ¿Qué es eso? Me está llamando Kike Salas Y... No, no, no Hagamos un pacto Es un número uno Pero no me lo sabes Me está llamando él No, yo no lo puedo creer Quique Quique Quique, tenemos que ir al aire Quique Te vamos a llamar Ahí te llamamos Ahí te llamamos, Quique Espera